Saludos amigos de Despertar Nacional, soy Moisés González, me encuentro ahora mismo en la ciudad de Madrid, dando cobertura a la Feria Internacional de Turismo. La República Dominicana participa en esta edición como país socio, donde reafirmará su liderazgo como líder turismo de larga distancia en el Caribe, la cual se llevará a cabo del 19 al 23 de enero en el recinto ferial IFEMA en Madrid, España. La delegación dominicana estará encabezada por el presidente de la República Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado, y estarán participando más de 60 empresas dominicanas de diferentes cadenas hoteleras de valores del turismo, y en la inauguración oficial del STAM se espera la presencia de los Reyes de España. Manténgase atento a todo el acontecer de la Feria Internacional de Turismo, accediendo al periódico digital Despertar Nacional. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.